¡Suscríbete al canal! La arremetida se lo pierde Chirola, señores Atención, Lima que levantó este centro Arriba el golpe de cabeza de Carly ¡Garnier! ¡Se lo pierde otra vez Garnier! Estuvo cerca a Quilmes nuevamente Atrás de todo Telechea Va Cautelucho, entra Mancilla Va Garnier, ¡el disparo! ¡La ve! Muy bien, por el arquero, manda la pelota al córner La pelota otra vez para Zapata Farré que la puede cambiar Manzanelli del otro lado El centro que va al cabezazo ¡Arriba! ¡Trípode! Se quedó en ataque a Beldaño Y Trípode regresó justo a tiempo para mandarla al córner Pide que se muevan el técnico Me refiero de Felipe Va la pelota en dirección de Cautelucho Se metió y está Cautelucho ¡Ganó Cautelucho! ¡Gol! ¡Gol! El jugador más capaz de un lateral Se filtra entre los centrales Gana en velocidad a Beldaño Y resuelve con justeza Con el borde externo del pie Así logra bancarla en vestida Le queda la pelota a Quiroga Levantó Quiroga Corre Picante Pereira Carly responde Quedó la pelota por aquí Le pegó Farré ¡Golazo! ¡Gol! El rechazo de Carly Como viene de una La empalma de lleno Fantástico pelotazo ¡Golazo!